Desde que te vi, mi corazón te ama Desde que mis ojos te miraron, hay amor en mi alma Desde que te vi, no encuentro la cadena Siento que mi vida es viva desde que tú ya me amas Desde que me besas, desde que tu cuerpo se enreda en mis sueños Y mi corazón se vuelve todo loco al hacerte el amor Desde que tus labios y mis labios se hicieron besos Desde que ese beso hizo el fuego, fuego que derrite mi piel Desde que tu cuerpo y mi cuerpo prendieron fuego, fuego que derrite Desde que ese beso, beso que alimenta mi ser y mi corazón